¡Hey, hey! ¿Qué pasa, chavales? Estamos, pues, en Navidad ya, y me he comprado Vísterac Cleanup de Tiles Santas Rhympage. Que suena así como un insulto grave, pero es un indie de Steam que ha salido hoy. Y por lo que he leído, se basa un poco en... Bueno, se basa en limpiar vísceras y cadáveres de gnomos. Pues, como vemos aquí, ya ha empezado un poco la masacre. Y tengo una especie de palo fregona. Un momento, voy a mirar. Vale. Vale, pues está todo más o menos bien. Bueno, tengo como una especie de mano. Tano, que es una fregona. Vale, pues sirve para limpiar sangre por golpecitos. Vale, vale, se ha llenado de mierda. ¡Dios! Va peor. Sí, bueno, ahora en vez de limpiar la sangre estoy como... Como ensuciando más, ¿no? Madre mía, los pelos de la escoba... De la fregona, más bien. ¿Esto para qué coño sirve? La musiquilla mola, ¿eh? O sea, la musiquilla... ¿Qué cojones, tío? Madre mía, qué bestia. La casa está bastante bien. No me gustaría vivir en ella. El fuego no se puede apagar con la fregona tampoco. Y bueno, pues se ha quemado una pared aquí. Y está lleno de cadáveres todo. Y hostia, hostia. Dios, qué susto me ha dado a la mierda esa. Y... Y bueno, y ya está. O sea, y ahora que... Esto para qué sirve. Una caja. Y bueno, pues... Ahora hay que limpiar desde el principio, ¿no? Esto, esto qué coño es. Una máquina con un sombrerito. Pues ya no tiene sombrerito. Hostia, hostia, que puedo pegarle a las cosas. Puedo pegarle mochazos y pegarle hostiazas con... Esto qué coño es. Bueno, vamos aquí al grano. No puedo coger regalos, no puedo coger nada. Esto para qué coño es. Esto, fuck. El piso de arriba. Madre mía, el gnomo ese, ¿cómo lo han dejado? Más cadáveres, más sangre. Sí, bueno. Creí que mi trabajo era limpiar, ¿no? Y en vez de limpiar estoy como ensuciando más. ¿Y estas huellas de dónde salen? ¿Son mis huellas? No me dejan salir. Y hay un cordón policial y no me dejan salir. Y hay una radio. Esta es la radio que hace música, me imagino. Muy buena música, es muy chula. Estoy buscando a ver porque... No se me ocurre otra cosa que mirar qué botones tengo. Ah, vale, 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 va. Que puedo cambiar. O sea, tengo guantes. Esto, esto, qué coño es. Un chupete, un consolador. ¿Qué coño es esto? Es un detecta cadáveres de gnomos. ¿Y esto? Esto debe ser un... No sé qué coño es esto. Lo verde no sé qué busca. ¿Qué coño es esto? ¿Qué está buscando? Está lleno todo de metralletas y de muñecotes. Tengo miedo. Pues nada, esto busca cadáveres y lo verde no sé qué hace. Yo vivo mi fregona. Vamos a darle caña. Puedo coger cosas, así que vamos a ver qué hacemos. Vale, ahora mismo tengo un puto gnomo. Pobre gnomo. Lo que han acabado. Oh, madre mía, pobre gnomo. Se está quemando. Bueno, creo que me voy a deshacer del cadáver. ¡Ay! Horno. No mal horno. Bueno, pues ahí se va a quedar un rato. Haciéndose lentamente con ropa y todo. ¡Uf, qué ha... Madre mía! Métete, por favor, que me das grima. Vale, muy bien. Ah, coño, vale. O sea, le doy y sale un cubo. Y el agua se ha ido a tomar por culo. Vale. Vale, esto es para limpiar la fregona, supongo. Voy a ponerlo para que lo recoja porque... Me hace falta. ¿Dónde ya hay? Madre mía. Vale, me saca otro y volví al siguiente. Pues muy bien. Esto tiene cubos infinitos. Que se va a caer el agua otra vez. Vale, despacito. Bien. Coger la fregona. No, no, coño, que está en mi inventario. Vale, va. ¿Cómo lo mojo ahora? ¿De golpe? Ah, pues si le toque de golpe. Madre mía, qué burro. Venga, va. Voy a limpiar un poquito aquí porque... Huele a muerto ya aquí. Pues se ensucia, pues habrá que limpiarla. Y bueno, y pues eso. Pues ya se me ha ensuciado la fregona. O sea, la casa está llena de sangre y voy a tener que tirarme la hora... Bueno, no sé cuánto dura el juego. Pero lo que dura el juego, de un sitio para otro... Es que encima le meto golpetazos con la fregona y no se limpia. Es un poco sinsentido. Y al final voy a tirar el cubo de las hostias que le estoy dando. Madre mía. Pues es que es tontería. Porque limpio la fregona y vuelvo para allá y ahora no se limpia. Y ahora se ha ensuciado. Vale, y el agua se ensucia de sangre. Pues muy bien. Pues me estoy equivocando. Aquí están los guantes. Pues lo quemo, ¿sabes? Lo quemo y voy a tomar por culo. Cojo otro. Sí, deben ser free porque no se acaba nunca el agua. No sé cómo se rellena tampoco. Y pues nada, se me ha llenado otra vez de sangre. No sé si por mis pisadas o qué. Pues a limpiar, ¿no? Porque es de lo que trata este juego de limpiar. Y he tirado el maldito cubo. El maldito cubo. Ah, la voy a tomar por culo el cubo. Y voy a aprovechar el agua y se ensucia más. Pues muy bien. Me cago en todo. La mierda del juego. Vale, que no se me caiga. Pues ya tengo otro cubo. Voy a empezar a limpiar otra vez. Es que es tontería, ¿no? Porque avanzo, doy un paso y se ensucia otra vez todo. Mía, lo ves, es otra vez sucio. Con esta sala ya está limpia. Joder, otra vez, tío. Qué mierda. Con esta asquerosa que me han dado. Pues ya está. Por aquí que nadie me pise lo fregadme. Que me reviento la cabeza. Y ya me he asociado todo otra vez. Pues ya está. Pues limpio. Es que es tontería, ¿no? Porque hay que quemar la mecedora esta o como se llame. El banquillo o yo que sé. Y muy bien. Y lo cojo y se cae. Y no lo cojo. Pues muy bien. Una mierda la casa y el regalo este. Joder. ¿Ahora qué hago? Madre mía, ¿esto qué es, tío? Yo siempre quiero tener esto de pequeño. Un bicho verde cabezón con espadas. Pues a tomar por culo. Madre mía, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha explotado? No puedo coger los cuadros. Si los cuadros es lo más feo del juego. Yo quiero quemar cuadros. Madre mía, si es que parecen peluches asesinatos. Qué asco de cuernos, tío. Uf. Hostia, el cuerno, tío. Es que me volea. Está lleno esto de... Abrete puerta. Joder, encima no se abre. Pues no sé qué he hecho para merecer esto. Yo creía que era un buen empleado. ¿Qué coño es esto, tío? Es una pata. Es una pata de reno. Porque es que ya está poniendo un poco el sentido todo. Y qué asco de... Qué asco de vida. Vamos a ver. Hay un regalo ahí. Este regalo para mí. Esto lo tiro abajo para quemarlo ahora. Y no puedo saltar por la barandilla. Debo ser muy, muy enano. Pues que el juego no me deja básicamente. Ven aquí, anda, amiguito. Bueno, pues esto ya empieza a perder totalmente el sentido. Estoy ya como limpiando por limpiar. Recogiendo cadáveres. Así que voy a poner un poco de música marchosa. Y voy a darle caña y dejarlo todo tan limpio como una pata. ¡Gracias por ver. ¡Gracias por ver conmigo! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!